bueno gente como andan espero que anden bien hace un montón que no subimos videos así que vamos a subir ahora ya que tenemos que tengo un montón de vegueditos que tengo que subir pero no tengo tiempo para editar así que bueno estoy con el facho porque está bastante frío tengo hace un tiempo estoy trabajando con una xt sexta 125 camaja que es lo mismo casi que la ibr así que le hicimos le pusimos escape no carburamos que está muy gorda sea no anda lo que tiene que andar porque es muy grande el carburador para la tapa porque la tapa está original le pusimos una leva tratamos de probar bueno pues tapa armada que tenemos la capita armadita y bataba armada yo lo desarmé ya la admisión todo tenemos la tapa ahí y por ese lado tenemos lo que es la admisión donde va el carburador tiene un cortina plana 28 y bueno hay que modificarlo ahora a la tapa para que para que tenga más tenga la entrada de aire de entrada en hasta correcta porque tiene en para explicarle en la boca del carburador el carburador tiene 27 milímetros no de diámetro que pasa esto tiene 23 milímetros igual que la tapa que la tapa creo que tiene en la tapa tiene 23 a ver vamos a medir ahí vamos a medir la tapa tiene 23 milímetros estándar es no correcto la boca del coso tiene de acá de la del codo de admisión que vale escape tiene 23 milímetros correcto bueno el diámetro del carburador son de 27 milímetros que vamos a estar haciendo levantando gastando todo el contorno para que la nasta pase fluida porque cuando sale del carburador sea chica esto un poco tiene que quedar todo igual así que vamos a poner en 27 en 27 milímetros y le vamos a estar trabajando la salida de acá de acá del escape vamos a estar trabajando le vamos a agrandar un poco también para que tenga salida de gases porque qué pasa esto como la hay que pensarlo como el cuerpo si vos te da mucha comida come 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 te engordas exactamente con esto le das mucha nasta está muy gorda nasta y no tiene por dónde salir los gases exactamente vamos a hacer eso vamos a tratar de emparejar la entrada de nafta y vamos a hacer la salida de gases que sea más grande porque tiene un escape bastante grande ahora lo vamos a agrandar a ojo digamos y después vamos a medir cuando venga hoy a la tarde creo que ya me la trae porque me lo va a dejar tres días para verlo de la tapa carburar hacer un montón de cosas con el tema de la ley y todas esas cosas así que como se llama ahí voy a medir la boca bien de salida de gases cosa que salga bien el contorno para que salga y salgan bien los gases y no hay la turbulencia no sé si se entiende bien pero bueno vamos a tratar de hacer ahora vamos a empezar con lo que es la tapa que hacemos nosotros laburamos primero que nada con esto que son de metal hay que limpiarlo porque lo estuve usando con mi moto que también voy a subir un videíto de lo que dice mi moto y cuánto anda ahora una moto que tenía ahí atrás tirada que estaba tirada que se rompió el motor y me puse un día y lo empecé a armar arreglé toda la caja todo lo que me llama eso es otro vídeo que vamos a hacer de trabajamos la tapa ahora vamos a empezar con eso y como no tengo torno neumático yo lo trabajo con la agujeradora con la agujeradora también queda bien y después le damos un acabado con como se llama con lijas para que quede bien y más fino posible para que no haya choque ahí adentro así que vamos a empezar con eso empezamos ahí lo que es el codo de admisión de sale la salida de escape empezamos a bajarle un poquito ahí un poquito el aluminio para que llegue a la medida que queríamos hacer le sacamos todas las perecidas después de un laburo con la máquina se hace a mano se sigue haciendo a mano para sacarle todo y que quede lo más prolijo igual que la tapa se hizo la admisión en este caso lo empezamos a bajar de arriba hacia adentro lo que es la salida de escape no lo no lo mostramos porque hay que tener un poquito de secreto esto es el embrague el embrague también se suplemento le pusimos una grande la de suplementos acá nico se lo está armando que se empleó se ve para el culo pero ahí está la nave ahí está la tapita trabajada ahí está el burka estaba con leva nos mostramos la leva sin colgada ahí olvidando ahí está la máquina ahora entra un ploteo la máquina esta se me voy a cambiar el ploteo cable ferrazzi bujía ferrazzi así que vamos a ponerla en marcha vamos a ponerla en marcha vamos a ponerla en marcha esta en marcha está fría todavía está re fría en el vídeo le estuvimos haciendo un poquito de todo ya hace bastante y lo venimos laburando y faltaba eso lo que notamos que fue que cuando empezamos a ponerla en marcha la usábamos no ahí en ese vídeo se mostró recién ayer sábado de la tarde a la noche ya se entregó nosotros habían probado todo el sábado a la mañana y el viernes a la noche lo estuvimos probando pero lo que notamos fue que al hacerle lo que es la leva a la tapa lo que es el carburador y todo eso notamos que corta mucho la moto claro que tiene se dedica un corte y al tener la fuerza que tenía cortaba corta muy cerquita así que lo próximo que se va a tener que hacer seguramente es cambiar el cd y poner un cd auto avance para que evitemos el corte ese y dar un poquito el motor obviamente pero bueno más que todo era que mostrarle eso después de mucho tiempo subir el vídeo espero que les estén gustando los vídeos que hay que estamos mostrando ahora vamos a empezar a subir vídeos nuevos compramos una máquina nueva para subir contenido aparte de un montón de herramientas un montón de cosas para ir actualizando nos el próximo vídeo y está subiendo lo que se le hizo a los 110 también que soy bastante que siempre están buscando así que bueno espero que les haya gustado todo el contenido les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo buena ruta